¿Te acordás de Guido Badalá? La joya llegó a Boca con 15 años, se debutó en el CNIC a su 17 en el 2014 de la mano de Carlos Bianchi. En 2015 entró en la operación entre Boca y Juventus por la huerta de Carlitos Tevez, el club de sus amores, y lo dejó la rever a cambio de 15 millones de euros. No llegó a debutar nunca en Italia y fue seguido a Unión de Santa Fe, tuvo un breve regreso a Boca y después de cuatro partidos se marchó a la Universidad de Concepción, pasó por Deportes Tolima de Colombia, el Charlotte Independense de la 3ª División de Estados Unidos, Jarmiento de Junín, Mitre de Santiago del Estero y desde principios de año que juega en el Valado del Mar del Plata. Apenas tiene 26 años y sueña como volver alguna vez a lo que se esperaba de él. Si te gustó el video no te olvides de seguirnos, dejarnos un me gusta y decimos sobre quién te gustaría que hagamos un próximo... ¿Te acordás de...?